El día de hoy vamos a ver cómo quitar las notificaciones de publicidad en Windows 11 que llegan desde los distintos navegadores web. En el video veremos cómo quitar las notificaciones que llegan desde Google Chrome, así como también las que llegan desde Microsoft Edge. En la descripción del video y en la sección de comentarios te dejo el minuto exacto en que empieza la configuración para cada navegador específico. Bien, entonces empecemos viendo cómo quitar las notificaciones de publicidad que llegan desde Google Chrome. Para hacerlo, por supuesto, primero vamos a abrir el navegador de Chrome y luego nos vamos a ubicar en la parte de arriba del lado derecho y le vamos a dar clic a estos tres puntos. Luego vamos a seleccionar esta opción que dice configuración. En la ventana que se acaba de abrir, ahora del lado izquierdo en estas opciones vamos a darle clic a esta opción que dice privacidad y seguridad. En las nuevas opciones que aparecen, ahora vamos a bajar hasta llegar a esta opción que dice configuración de sitios. Aquí en configuración de sitios le damos un clic y luego en las opciones que aparecen vamos a bajar hasta llegar a esta opción que dice notificaciones. Aquí le damos un clic a notificaciones y luego para quitar las notificaciones por completo vamos a seleccionar esta tercera opción que dice no permitir que los sitios envíen notificaciones. Del lado izquierdo en este círculo de dicha opción le damos un clic para que ya se seleccione y no permita que se muestren notificaciones de este navegador en Windows 11. Eso es para Google Chrome. Ahora bien, en el caso de que Microsoft Edge sea tu navegador principal y te esté enviando notificaciones de publicidad, lo que tienes que hacer para quitarlas desde Microsoft Edge es primero, por supuesto, abrir el navegador de Microsoft Edge y luego nos vamos a ubicar en la parte de arriba y le vamos a dar un clic en estos tres puntos. Luego vamos a seleccionar esta opción que dice configuración. Luego en la ventana que se acaba de abrir nos vamos a ubicar del lado izquierdo y dentro del lado izquierdo vamos a seleccionar esta opción que dice cookies y permisos del sitio. Le vamos a dar un clic y ahora en las opciones que acaban de aparecer vamos a bajar hasta llegar a esta opción que dice notificaciones. Aquí le damos un clic a notificaciones y luego en esta opción que dice preguntar antes de enviar del lado derecho de dicha opción vemos que hay un botón y este botón le vamos a dar un clic para que ya se desactive esta opción de enviar notificaciones. Es decir, que si preguntar antes de enviar está desactivado como lo tengo en este momento ya el navegador Microsoft Edge dejará de enviar publicidad como notificaciones en Windows 11.